Fiesta de octubre, señor de los milagros, fiesta grandiosa, grandiosa y celestial. Todos concurren a venerar el rey, señor de los milagros, Cristo de la bondad. Todos concurren a venerar el rey, señor de los milagros, Cristo de la bondad. Yo te pido, mi señor, que tú me guíes, que me sanes de este horrible mal. Sana mis ojos, quiero mirarte, señor de los milagros, Cristo de la bondad. Sana mis ojos, quiero mirarte, señor de los milagros, Cristo de la bondad.